En el encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño se tocan los temas que son pertinentes para el suroeste y que promueven el desarrollo del territorio. Nos encontramos con Diego Restrepo, el alcalde del municipio de Concordia y él nos va a hablar en representación de la provincia. ¿Cómo es y qué se gestiona desde ustedes como provincia? Lo más importante es agradecer el esfuerzo que ha hecho la gobernación de Antioquia y mis compañeros alcaldes para organizar la provincia Penderisco-Sinibana. Es muy importante porque ahí nos asociamos para crear proyectos que generen inversiones en no solo una localidad, sino en la mayoría de ellas buscando desarrollo como región. Yo creo que la provincia viene haciendo un proceso muy importante. En este momento ya estamos en el proceso de posesión de nuestro director ejecutivo. Ya tenemos estatutos, plantas de cargos y demás presupuestos que vamos a aprobar en los próximos días, gracias al aporte de cada uno de los municipios que hacemos parte de la misma. Entonces yo creo que va a ser este uno de los principales fortines para el desarrollo de la religión en próximos años. ¿Cuáles son, digamos, esos temas fundamentales del suroeste, esas problemáticas que se deben solucionar y que precisamente hoy se están tocando en este encuentro de dirigentes? Obviamente el tema más importante es el tema de las vías. El suroeste antioqueño puede llegar a sufrir una gran crisis económica por el sobrecosto que tenemos hoy en los fletes, por la cerrada de la vía Bolombolo a Magá y por las pésimas, no son malas y no pésimas condiciones de la vía Venecia-Bolombolo, Venecia hacia Medellín y la vía Santa Fe de Antioquia están en pésimas condiciones con unos huecos que generan un riesgo muy difícil para las comunidades que la transitan. Otro tema es el tema agrícola, la gran crisis cafetera, cómo las cooperativas de caficultores se tiene que jugar un papel muy importante en el desarrollo de estas políticas cafeteras a través de una buena comercialización externa del grano y a través de la garantía de unas ventas de café a futuro. Un tema importante es el control al ingreso de café de otros países vecinos de Colombia y que hoy están generando una gran dificultad con las calidades de la producción cafetera de nuestro territorio. Obviamente son nuestros temas más importantes del día de hoy, temas ambientales, temas de turismo y sobre todo una integración de amigos y de líderes que nos genera la capacidad de gestión. ¿Por qué es importante que los líderes, los dirigentes del suroeste antioqueño se reúnan a hablar en pro de estos temas? Lo que pasa es que aunque se hacen varias reuniones personales, entre amigos, entre colegas, este encuentro, algo muy importante y es que ha dado a un lado los colores políticos para darle la oportunidad a todos de dialogar, de exponer sus ideas en conjunto y de pensar no solamente en uno sino en el territorio de la subregión del suroeste en general. Esta es la información entonces que nos entrega Diego Restrepo, alcalde de Concordia, en este encuentro de dirigentes. Gracias por ver el video.